Hola, mi nombre es Fernando Campos Pérez y soy profesor de la Alcaldía de Estapalapa. Mi territorial es Acatitla y mi componente es Música Popular Mexicana. Bueno, ahora para los mismos alumnos que ya están un poquito intermedios, vamos a ver ahora esta mano izquierda con la de Martinillo. Muy bien, con la mano izquierda lo que vas a hacer es que vas a colocar tu, en el índice 4 vas a poner tu meñique en Do, tu dedo medio en Mi y tu pulgar lo vas a poner en Sol. De tal manera que los tres van a tocar al mismo tiempo. Sin estos dos dedos, solamente es este dedo 1, 3 y 5, van a tocar las tres notas Do, Mi, Sol al mismo tiempo. ¿Viste? Voy a volver a repetirlo para que lo veas de nuevo. Son estas tres notas. Colocando los tres dedos 1, 3 y 5. Ahí tengo. Ahora, voy a poner de esta otra parte, la de Martinillo, la primera parte. Voy a practicar esto. Al mismo tiempo que toco la nota de Do con el pulgar, voy a poner mi acuerde, ¿vale? Ahí está. ¿Viste? De nuevo. Voy a hacerlo de nuevo. ¿De acuerdo? Ahí lo tengo ya. Lo voy a volver a hacer, pero quiero que lo escuches de tal forma que continúe la melodía de Martinillo. Y cuando repito Do... Y cuando repito Do... Y cuando chanting Do... Yo tu Careful podía disfrutar de esto. Bueno, voy a hacer un último punto de Que время. T fun.